Yo lo que quisiera más bien es pensar en cómo conseguir, cómo buscar que las mujeres vivan con plenitud, que tengan a su alcance la manera de aprender, de comunicar lo que sienten y lo que necesitan saber. Ángeles Mastreta nació en la ciudad de Puebla el 9 de octubre de 1949. En esa ciudad realizó todos sus estudios preuniversitarios hasta que en 1971 se mudó a la Ciudad de México, después del fallecimiento de su padre, Carlos Mastreta, quien tuvo una fuerte influencia en la escritora. De niña quería ser cantante, una pasión que nunca abandonó. En el Distrito Federal, Ángeles Mastreta estudió periodismo en la UNAM, donde recibió su título en comunicaciones, y posteriormente colaboró ocasionalmente en periódicos y revistas como Excélsior, 1 más 1, La Jornada, Proceso y Ovaciones. En 1974, Mastreta recibió una beca del Centro Mexicano de Escritores para participar en un taller literario al lado de escritores como Juan Rulfo y Salvador Elizondo. Más tarde, de 1975 a 1977, fue directora de difusión cultural de la ENEP Acatlán, y en 1978 a 1982 del Museo del Chopo. En 1982 apareció por primera vez en el Consejo Editorial de la revista feminista FEM, donde publicó ensayos y cuentos. Yo creo que estamos mucho mejor que antes, que cuando yo empecé a hacer periodismo, empecé a trabajar, era mucho más difícil. Ángeles Mastreta recibió el premio Mazatlán 1985 por su primera novela Arráncame la Vida, la cual ha sido traducida al italiano, inglés, alemán, francés y holandés. Esta obra, para que Mastreta eligió el título de una canción de Agustín Lara, le valió la fama y prestigio internacional y 20 años después, en 2008, fue llevada al cine con el mismo título por Roberto Sneijder. Vengo por ustedes para que nos vayamos a casar. Ni siquiera me has preguntado si me quiero casar contigo. ¿Quién te crees? Pues me creo yo, Andrés Asensio, no proteste y subas el coche. A esta primera novela le siguieron en 1990, Mujeres de Ojos Grandes, y en 1993, el libro de relatos cortos, Puerto Libre. Tres años más tarde volvió a triunfar con Mal de Amores, que obtuvo el premio Rómulo Gallegos 1997, convirtiéndose en la primer mujer que recibía este galardón. Yo escribo, casi siempre, sobre mujeres que vivieron años atrás. Y esas mujeres son anacrónicas, no en el sentido de que sean anticuadas, sino de que son más adelantadas que su época. Es deliberado que hago eso, porque yo sé que para que haya mujeres como yo, o como muchas de las que están aquí, otras tuvieron que sembrar con más discreción, con más tenacidad, tuvieron que abrir caminos y sembrar cosas que nosotros llegamos a cosechar. En 2012 publicó su más reciente obra, El Libro de Memorias, La Emoción de las Cosas. Janet Solís, 10 Noticias. EL pokézco . . . . Gracias.